¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos con un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 9 de enero. Bueno, tenemos un cosmetico que se llama Lider del Equipo de Metal, con la mochila Lazo de Alerta por 1200 pavos, tenemos el Tiro Fijo, tenemos una mochila que se llama Persección Posterior por 2000 pavos, tenemos un pico que se llama Filo Fantasmal, tenemos Oleada de Muerte por 500 pavos, tenemos Scampi por 800 pavos, Gelatino, Mochila Caparazón, tiene un exceso extra que se llama Verde Arcoiris. Tenemos a Lobonejo por 1500 pavos, tenemos a León, tenemos a Skin de Arma por 500 pavos, tenemos a Salpicadella por 1200 pavos, tenemos a Su Mochila Rompellamas, tenemos a Asesina Ártica por 1200 pavos, tenemos Poder de Estrella, tenemos a Ejercítate, tenemos a Relájate y tenemos Intensidad por 800 pavos, 800, 500, 200. Y solo es eso. Bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo y nos vemos en el siguiente video, chau chau.